Dame la T, dame la M, dame el más que dice TM+. Extra, extra, atención, ustedes saben, señoras y señores, que Telemedellín se ganó el premio a la mejor aplicación en tecnología, TM+. Y es que ahora podemos disfrutar en cualquier momento y desde cualquier lugar de todos nuestros contenidos, especialmente si usted busca reírse un poquito. Y si usted quiere conocer los emprendedores de la ciudad o recorrer las diferentes comunas, pues les cuento que mi parque también está en la aplicación en señal en vivo. Y en directo a bailar con la viejoteca en todas las partes del mundo. Porque seguimos siendo en nuestro T, también el canal de Laquiteves, entonces invitadísimos todos para que vayan a visitarla. No olviden, TM+, la aplicación premiada. Gracias, gracias porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente. ¡Cuánto los quiero y queremos la tecnología en Telemedellín! ¡Carajo!